Con 41, ayer comentamos en el programa la intención del gobierno federal de realizar el regreso a clases, por lo menos el regreso a las instalaciones escolares, no se trata, ya se aclaró, de una normalización o de volver a lo anterior, sino ir propiciando la presencia de alumnos en los centros escolares. Esto va a ocurrir, o se pretende que ocurra, en el estado de Campeche y para ser específico en áreas rurales de ese estado, donde no haya una buena conexión a Internet. Quisimos platicar con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, para ver cómo ve este plan, qué comentarios tiene al respecto y amablemente se encuentra con nosotros por la línea telefónica. David, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenos días, mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Bueno, ¿qué les parece a ustedes este anuncio por parte del gobierno? ¿Qué es lo que el presidente López Obrador dijo que será voluntario? Pues la verdad es urgente, es imprescindible, ya estaba, digamos, un retraso muy grande. Qué bueno que ya se pone en marcha. Nos parece muy bien que esté focalizado. Las mejores experiencias en el mundo sí parten de la voluntariedad, porque hay un desnivel muy grande en las familias en cuanto a información sólida sobre los contagios. Es, por supuesto, responsabilidad de la autoridad brindar esa información en forma sistemática a través de todos los medios de comunicación. En eso también consideramos que el gobierno federal ha sido omiso, ha sido negligente. Eso no, se llenan de anuncios en cuanto a la vacunación de los adultos, pero hay casi ni una referencia acerca de la salud y de las buenas tácticas sencillas para resguardarse de los niños. Entonces, nos parece importantísimo que se haga, nos parece una mala burla y una contradicción que en esta ciudad, por ejemplo, estén abiertos los boliches, estén abiertas las zonas de juego que se cobra a la entrada, digamos, los parques de juegos y estén cerrados las escuelas. Y entonces, urge cambiar ese marco normativo que ha servido de freno de mano y de justificación de las autoridades educativas para no dar los siguientes pasos. Y sobre todo, que se cuide mucho el piloto de Campeche, en donde el gobierno federal también asegure que se va a hacer cargo del costo de los materiales, los insumos que son necesarios, y sobre todo, que va a garantizar que hay agua disponible en cada una de esas escuelas. En la opinión de ustedes, ¿tiene que estar vacunado todo el personal educativo, el personal de las escuelas en general, no solamente el educativo, antes de pensar en un regreso a clases? Es deseable, Pascal, pero no es estrictamente necesario. Durante más de seis meses en Jalisco, la mitad de los estudiantes, casi 43%, han estado en actividades en sus planteles y no ha habido contagios. Y, por supuesto, el semáforo no estaba en verde y no están vacunados los maestros de Jalisco. Lo hicieron los maestros que voluntariamente empezaron estas actividades y también las familias que así lo quisieron. Es, como digo, entonces, imprescindible que la vacunación llegue a los médicos, que llegue a los maestros, pero hay actividades, hay formas de pautar la actividad en donde comienzas con uno o con tres estudiantes en cada sesión y de ahí se va haciendo cada vez más amplio el grupo, pero abrir los planteles, evitar el deterioro de la infraestructura, tener listo el filtro escolar, eso ya nos tardamos y podría estar prácticamente en todo el país ya abiertos los planteles para algún tipo de actividad. Es decir, para ustedes, limitarlo a Campeche es un error. Sí, 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 nos inquieta mucho y nos cuestiona por qué Campeche, digamos, nos damos nuestra propia respuesta, porque es chiquito, porque es plano, porque el gobierno no es del partido del presidente y no Chiapas, que es más grande, es más difícil, tiene una coordinadora súper agresiva. Entonces, pero ambos estados están en verde. ¿Por qué en Campeche, perdón, en Chiapas, que tanto se necesita porque no llegó la señal, porque no la pudieron aprovechar los estudiantes, porque ahí no van los pasos a tan veloces como en Campeche? Entonces, Campeche, Sonora, tenemos ya 21 estados en amarillo. Entonces, es momento de no perder ya tiempo y tener muy listo el protocolo, la calendarización de cada estado. Dijo López, que se encontraría con la secretaria Gómez mañana. Será importantísimo que estemos todos con la presión sobre ambos, a decir, necesitamos un plan. Ya las promesas fueron muchas, las vaguedades fueron muchas. Entonces, necesitamos ya entrar a la presencia. Bueno, ¿qué otras cosas tendrían que cuidarse? Me hablas de un regreso paulatino. ¿Qué otras medidas tendrían que tomarse en cuenta? Y déjame preguntarte algo más. ¿Qué piensas del carácter voluntario? Como digo, el tema del carácter voluntario es una consideración sobre todo de lógica, digamos, comunicativa, cultural. Así lo hicieron en Europa, así lo hicieron en Uruguay, por ejemplo. Entonces, la primera semana tuvieron 27%. Uruguay fue el primer país que abrió en América Latina desde el año pasado. Tuvieron en la primera semana 27%, en la segunda semana ya 60 y tantos por ciento. En tercera semana ya estaban en el 89% de los estudiantes. Es como un efecto demostrativo que rápido jala y que te evita como esa perspectiva de tener que usar la fuerza pública para obligar, ¿no? Entonces, creo que es bueno con tal que haya la información suficiente. Las familias tienen que saber que, por supuesto, los niños son a quienes menos son susceptibles de presentar los síntomas graves de la enfermedad, que hay que cuidar mucho estos otros aspectos que tú decías. Por ejemplo, el agua, el tema de los cubrebocas, el tema, por ejemplo, la vieja guía de la FEP de mayo del año pasado decía que podían usar pañuelos sobre la cara para llegar a la escuela. Por supuesto que cualquier pediatra, cualquier epidemiólogo te va a decir que eso es equivocado. Entonces, ajustar todo y tenerlo listo, disponible, para que las familias sientan la seguridad de regresar a las aulas. Perfecto, David. Pues te agradezco que nos hayas acompañado. Muy buenos días. Muchas gracias, Pascal. Gracias. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Vamos a corte.